¡Lucha, en lucha, en lucha, la Metropolitana! Bueno compañeras, compañeras y compañeros, amigos y amigas, no solamente quiero agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por la gestión de este importante encuentro entre dos movimientos estudiantiles, entre dos pueblos, el mexicano y el chileno, sino que agradecerle a ustedes. De verdad lo que decía Natalia es una realidad, nosotros nos sentimos muy emocionadas porque vemos con mucho orgullo, con mucha alegría, la hermosura que se expresa acá, con la reaparición, la emergencia nuevamente de los estudiantes, de los profesores, de los académicos e incluso de los trabajadores. Pero lo más maravilloso no es que solamente los estudiantes emerjan, lo más maravilloso y lo más hermoso de todo esto es que los estudiantes emergen de manera organizada. Los estudiantes y el pueblo mexicano están organizados y eso nos llena de orgullo, nos llena de conmoción y de alegría. Ahí está la verdadera primavera, cuando el pueblo toma conciencia, levanta... Fueron exiliados, fueron desaparecidos. Y como juventud hoy día tenemos que hacer valer ese legado histórico. No somos jóvenes que no reconocen su historia, que han caído en la desmemoria. Somos jóvenes que queremos recuperar nuestra historia para entender nuestro presente y poder predicar un futuro distinto. Y con la demanda de la educación surge exactamente eso. Nosotros dijimos en las calles, no nos gusta este modelo injusto, perverso, donde la educación está dividida por clases sociales, educación para pobres, educación para segmentos medios, educación para ricos, universidades que reproducen la división por castas sociales, que no nos permitan encontrarnos con vivir en sociedad, sino que nos dividen, nos separan, nos aislan. No queremos una educación que profundice las desigualdades, que ya son grandes en nuestro país. Pero tampoco queremos una educación que sea desintegradora, una educación o una anti-educación que hace que no nos eduquemos de manera integral, que no nos eduquemos como sujetos críticos, sujetos capaces de transformar la realidad. No queremos una educación que simplemente reproduzca o forme autómatas del modelo. Queremos sujetos críticos. Y en Chile pasa, lamentablemente, tanto en las universidades públicas como en las instituciones privadas, que la historia se ha perdido. Hay carreras de historia en una universidad privada que ahora está movilizada por temas de lucro, donde la carrera de historia tiene como lectivo la historia de Chile. Como lectivo. ¿Eso es casual? Evidentemente no. Y en la educación pública, tanto en la básica como en la media, se han disminuido la obra de historia. Se eliminó la formación cívica. La economía, la carrera de economía de la Universidad de Chile ahora se llama ingeniería comercial. Eliminaron la cátedra, existen cátedras paralelas por iniciativa de los estudiantes, pero eliminaron la visión basista y se casaron con el modelo Milton Friedman en una universidad pública. Tenemos un grave problema con nuestra educación. Y nosotros dijimos en las calles, cuando nos acusaban de ser jóvenes radicalizados, dijimos, sí, somos un movimiento radical, pero somos radicales porque vamos a la raíz del problema. Y nosotros bien sabemos cuál es la raíz de ese problema, la constitución pinochetista. Porque querámoslo o no, nosotros somos herederos de la dictadura militar. No vivimos la muerte, no vivimos la represión brutal, los asesinatos, pero sí nos dejaron un legado. Y por más que Jaime Guzmán esté en su tumba, está muy contento. Porque su principal invención, la constitución política de Chile, sigue rigiendo nuestras vidas, sigue rigiendo nuestra educación, nuestra salud, nuestro sistema de pensiones, nuestro trabajo. Sigue rigiendo el modelo económico y nuestro sistema político. Y ahí está el origen del problema. Por culpa de una dictadura militar sangrienta, hoy día todavía tenemos esta constitución, este modelo. Y gracias también al proceso de transición política donde no se fue a recuperar la democracia, sino que se fue a profundizar el modelo dictatorial. Y los jóvenes salimos a las calles y decir, basta, fin de la transición política, empecemos a construir una democracia plena, verdadera, donde el Estado deje de ser un Estado solamente subsidiario, un Estado neoliberal, donde el Estado pase a ser verdaderamente un Estado garante, de derechos sociales, universales, donde la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones. Uno de los grandes logros que nosotros hemos percatado, que hemos tenido a través del movimiento, porque la verdad es que proyectos de ley que existen en materia educacional, ninguno responde a las demandas del movimiento, por culpa de este gobierno. Pero sí uno de los grandes logros que tuvimos fue que la conciencia real de la perversidad del modelo económico neoliberal y las falencias de la transición política a la democracia surgen con mayor fuerza gracias al movimiento estudiantil. Y hoy día Chile, no puede ser que el mismo del 2010 o del 2009, Chile cambió. Y a pesar de que quisieron construir una sociedad a partir del individuo que compite con el resto, con su par, con el estudiante, con el compañero, para lograr éxito personal, a pesar de intentar fragmentar y desintegrar la sociedad organizada, hoy día los estudiantes, los pobladores, los trabajadores y las trabajadoras vuelven a tomar conciencia de su realidad y vuelven a creer en la acción y la organización colectiva. Y eso ha sido el gran salto que hemos dado con este movimiento. Por ahí Neruda decía en uno de sus grandes poemas podrán haber matado las flores, haberlas arrancado, haber eliminado todas las flores, pero no lograron matar la primavera. Y el pueblo de Chile hace valer su idea, la reivindica, se vuelve a organizar. Y se vuelve a organizar no necesariamente porque esté militando en un partido político, se organiza porque sus condiciones materiales de vida lo obligan a organizarse y lo obligan a denunciar los abusos, el abuso de poder desde las instituciones que están cooptadas por los poderes económicos en Chile. Esas condiciones materiales que demuestran en el día a día la profunda desigualdad que existe en Chile. Y ese descontento y esa indignación que surge cuando hacia afuera se dice que somos uno de los países que más crecimiento económico tienen, que tienen altísimo PIB per cápita, que somos los jaguares de Latinoamérica, pero que sin embargo esa riqueza que ha crecido en Chile, que se ha producido, no se ve reflejada en la vida diaria, en mejores condiciones de vida, en mejores condiciones laborales, en mejora en la educación, en la salud. Y eso obviamente que indigna, pero hace tomar conciencia. Y ese nivel de conciencia obliga también a organizarse. Y la organización hoy día no pasa solamente por una lucha sectorial. Y creo que aquí hay algo muy importante que hemos aprendido nosotros. Los estudiantes solo en Chile no vamos a lograr los cambios. Estuvimos nueve meses movilizados con paro, con toma, con alto respaldo ciudadano. Llegamos a obtener un 80% de la aprobación de la ciudadanía en nuestras demandas. Y sin embargo, nuestras demandas legítimas, justas, necesarias y urgentes no se vieron reflejadas en cambios materiales, en proyectos de ley. ¿Por qué? Porque no contamos con la fuerza de todo un pueblo. Esta lucha no es sectorial. Esta lucha es multisectorial. Y la unidad que tiene que hacerse entre estudiantes, trabajadores y el mundo social es fundamental. La unidad, a pesar de las diferencias, es el principal aprendizaje que tenemos que tener. ¿Y por qué? ¿Perdón? Una unidad popular, nuevamente en Chile y en Latinoamérica y en el mundo, se necesita la unidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque este sistema, este modelo de control, de dominación, de explotación, de abuso, no opera de manera parcelada, opera de manera multidimensional, opera a través de la educación, opera a través de los medios de comunicación, opera a través de la coerción, opera a través del sistema político, de la concentración del poder político, opera a través del modelo económico. Y se refleja en la vida diaria, la desigualdad en la educación, la desigualdad en las condiciones laborales, la depredación ecológica, la explotación a partir del aparato productivo. En fin, esto nos afecta a todos. Nos afecta a nosotros como estudiantes, nos afecta a mi familia, nos afecta a sus familias, que son trabajadores, que son profesionales. ¿Cómo combatimos un modelo que opera en múltiples dimensiones actuando en red, actuando de manera multisectorial, haciendo confluir toda la demanda en una plataforma común que tenga un horizonte común de lucha? Y eso no implica que abandonemos nuestra lucha sectorial o nuestras reformas locales, pero que todas esas reformas y esas luchas que vemos en distintos temas, con distintas problemáticas, que apunten un horizonte común de transformación. Y en eso les aseguro, compañeras y compañeros, que vamos a garantizar la unidad, que vamos a encontrar la unidad, porque aquí no solamente son ustedes, son el pueblo chileno, son el pueblo ecuatoriano, el pueblo brasileño, el venezolano y los pueblos del mundo quienes quieren construir un proceso de transformación política, económica y social radical que permita recuperar nuestra democracia plena, que permita hacernos nosotros partícipes de la toma de decisiones, que termine con la exclusión, que termine con la injusticia social. Y en eso no hay frontera, ahí no tenemos frontera, esta no es una lucha por reconstruir nuestra patria, nuestra soberanía, por recuperar nuestros derechos humanos y los derechos humanos, bien sabemos todos ustedes, nosotros y ustedes también, que no tienen frontera, los derechos humanos son universales. y esa visión global, no solamente regional sino que mundial, tiene que exprimar y tiene que permearnos a todos nosotros. Yo les quiero agradecer por el ejemplo que están dando, es muy valorable que ustedes hayan puesto en tela de juicio el rol de los medios de comunicación. En Chile, lo que salimos a decir, la prensa burguesa no nos interesa. Pero jamás hemos convocado una movilización o generado un movimiento contra los medios de comunicación. Pero es cierto. Yo creo que ustedes están dando un ejemplo importantísimo para la juventud, no solamente para los estudiantes sino que para la juventud latinoamericana. Los medios de comunicación rara vez son cuestionados y los que los cuestionan se les trata de que esto es una persecución política si los medios no son tan malos no confabulan. Pero hoy día se ve una opinión generalizada de que prácticamente funcionan así. Y Noam Chomsky lo dice constantemente la estrategia de los medios de comunicación para persuadir, para desviar la atención pública a temas superficiales no a los temas de fondo. Para hacer política, instalar tesis políticas convenientes a los intereses económicos y políticos que están detrás. Así que muchas gracias por lo que están haciendo. Un aplauso grande y enorme para ustedes. Y lo más importante que nunca hay que perder de vista porque hay que mantenerlo y sostenerlo con convicción de que nuestras demandas no solamente son justas, son razonables, son legítimas, necesarias e incluso urgentes, sino que por sobre todas las cosas nuestras demandas y nuestros ideales son posibles. Y eso no lo podemos olvidar, nunca lo podemos perder de vista. Así que compañeros, a luchar en unidad a pesar de la diferencia hasta el final, hasta la victoria siempre. se les invita también el día de mañana va a haber un acto público en el Monumento a la Revolución a la una de la tarde, también con la presencia de la compañera Camila Vallejo, con el doctor Pablo González Casanova, artistas invitados, Elvira Conchero, etc. Los esperamos el día de mañana a la una de la tarde en el Monumento a la Revolución. Y compañeros, no se vayan porque viene México Sound System a abrir...